Ni yo mismo ya comprendo a esta forma de querer Y una cosa solo entiendo que está dentro de mi ser Yo no sé por qué te nombro, ni por qué siento tu voz Ni por qué guardo esta foto de los dos Solo sé que te amo, que mil veces te amo Que no como ni duermo, desde que no hablamos Solo sé que te quiero, y que me desespero Cuando pienso en tu nombre, y le digo te quiero Música Al amor que hay en mi alma, no lo puedo controlar Hasta pierdo yo la calma, siendo ganas de llorar Yo no sé si tú me quieres, o si piensas regresar Solo sé que estoy cansado de llorar Solo sé que te amo, que mil veces te amo Que no como ni duermo, desde que no hablamos Solo sé que te quiero, y que me desespero Cuando pienso en tu nombre, y le digo te quiero Cuando pienso en tu nombre, y le digo te quiero Música 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 Música